Del 4 al 7 de junio se estarán realizando en el Hospital de la Policlínica de la Ciudad 65 cirugías de labio fisurado y paladar hendido en el marco de la décima jornada de estas intervenciones lideradas por Ecopetrol y el Club Rotario, entre otras organizaciones. Juliano Talbar es padre de una menor beneficiaria, habló del proceso para que su hija sea intervenida. Tenemos una bebé recién nacida que nació con labio fisurado y paladar y nos enteramos a tiempo de la campaña mucho antes de que la bebé naciera y hicimos el proceso de inscripción temprano y corrimos con suerte que la campaña daba prácticamente con el nacimiento de la bebé. La señora María Medina, abuela de un menor con esta condición y que viene del municipio de Sabana de Torres, agradeció a quienes hicieron esto posible y señaló que esta es una oportunidad para dar una mejor calidad de vida a su nieto. A la alcaldía y gracias a la primera dama que nosotros llegamos acá por medio de las redes que nos pudimos comunicar y estamos acá esperando que todo salga bien y como dicen ellos que les dé una buena sonrisa a los niños que se lo merecen. Yo metí papeles allá, la mamá metió papeles para hacer esa vuelta y gracias a Dios salió bien y es la primera cirugía que le van a hacer, pues espero, con el favor de Dios que salga todo bien. Como ellos hay beneficiarios de municipios del sur de Bolívar, Santander, Norte de Santander, Cesar, Antioquia y hay seis menores nacidos en el país vecino Venezuela.